Vamos a ver aquí de una señora que no logró ver a su hijo casarse. Se quejaba y lloraba. Ya hacía una quincena de años. ¿Por qué? Porque su hijo no se casaba. ¡No se casaba! Un soltero eterno casi. No, no se ve nada. Y si ya parece que sí hay algo, enseguida... ¡No! Entonces le dolía mucho y ella se enojaba, se quejaba todo el tiempo. Lloraba y lloriqueaba, por supuesto. Finalmente, después de escuchar las charlas, decidió cambiar. Hacer otra cosa. Se dirigió al Creador, a Hashem, al Rey del Universo. Y le dijo así. Dejo de llorar, de lloriquear. Y me contento con agradecer por todos los beneficios que nos colmaste. Y también, por este hijo que no se ha casado. Seguro es para su bien. También para mi bien. Si no se casó, es lo mejor. No entiendo por qué, no entiendo cómo. Pero tú sabes lo que haces. Tú eres el Rey del Universo. Ella agradeció así durante un cierto periodo. Y, ¿sabe qué? Finalmente, el hijo se casó. Había bastado que su madre dejara de llorar, porque con tantas lágrimas no tuvo resultado alguno. Ella dejó, pues, de llorar y mereció la salvación que tanto esperaba poder vivir y ver la boda de su hijo.